Producto del cambio climático, actualmente estamos viviendo un incremento de fenómenos meteorológicos extremos. Al transcurrir los años, somos más vulnerables ante riesgos de inundación y va a ser más difícil acceder al agua. Por ello, con la finalidad de contribuir a la resiliencia del país y fortalecer nuestras capacidades de adaptación al cambio climático, el Ministerio de Medio Ambiente y Agua y el Proyecto ECA Bolivia implementaron en coordinación con la Universidad Privada Boliviana el Diplomado en Adaptación al Cambio Climático en Recursos Hídricos. Se ha logrado desarrollar un diplomado en una temática novedosa y que llama la atención y que es necesaria para atender ahora con los nuevos requerimientos, igual que tiene nuestro país. Entonces, lo que nosotros estamos esperando es que ellos puedan aplicar el conocimiento y las herramientas en sus funciones, tanto de supervisión, fiscalización, de diseño, en todas las etapas de la ingeniería, ¿no es cierto?, relacionadas a recursos hídricos y cambio climático, desde luego, ¿no? Siento que mis capacidades se han fortalecido. Puedo identificar las diferencias entre lo que es adaptación, qué es riesgo, qué es la vulnerabilidad, qué es una amenaza. Puedo identificar los impactos al cambio climático en los recursos hídricos e implementar medidas de adaptación en este recurso. Las herramientas de reducción de riesgos de desastres que nos mostraron me parecen bien interesantes. O sea, es algo que yo espero a futuro poder llegar a aplicar. La suma de todo lo que hemos venido aprendiendo, creo que es algo que nos ha dado herramientas para poder aplicarlas en diferentes contextos. Algo que sí voy a utilizar, entonces es algo que sí se va a implementar, ¿no? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!